Yo soy el vagabundo, no tengo niña ni ley Morriendo por este mundo, yo soy el quebran ley Yo nada le pido a nadie, esta vida la se aguanta Porque nada le pido a nadie, un niño de pirata Por donde está el rato, por donde está el rato A una ciudad del norte, yo me pido a trabajar Mi vida la veje entre Teuta y Mirata Doy una raya de mar, fantasman la gran ciudad Mi vida va, mi vida, sin peda autoridad Por donde está el rato, por donde está el rato Por donde está el rato Por donde está el rato No, es un rato Por donde está el rato Y despegue No, es un rato No, es un rato No, es un rato No, no, es un rato ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!